Con referencia a lo de Chevron, eso es solamente para poder hablar con PDVSA, pero también es que no creo que nada debe ser hecho antes de que el régimen abre la vía a acceso humanitario por el sufrimiento del pueblo venezolano y después que tenga que regresar a las conversaciones, al diálogo en la Ciudad de México entre la oposición y el presidente interino, Guaidó, y a una vía a una resolución política.